el momento de presentar a nuestro querido compañero Andrés Licho Matos, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias, José Luis, a todos nuestros oyentes. Debo decirle en las buenas noticias que esta semana eh hablar de las seiscientas catorce obras que está ejecutando o que ha iniciado desde la asunción a a la al ministerio del delito de ascensión. Yo te soy sincero, yo te soy sincero, yo soy un tipo, a mí no me gusta el chisme, pero es bastante entretenido. Yo vine para ver que tú le decías a Jimmy de que el presidente va a cruzar del kilómetro quince. Yo vine por eso y después de ahí creo que me voy. Y a Luciano, Luciano. Sí, te voy a déjame enumerarte una serie de 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 cosas que se se han hecho y que esta semana son de regocijo para Jimmy porque eh además de las seiscientas catorce obras que te dije que está ejecutando de las cuales cerca de noventa ya han sido inauguradas y que están en programa de inaugurarse de aquí a diciembre otras ciento cuarenta es decir que al final de este año es posible que obras públicas, solo obras públicas, pudiera estar entregando más de doscientas obras eh al país realizadas por el gobierno de Luis Abinader vía el ministerio de obras públicas. Eso implica carreteras, implica puentes, implica edificaciones escolares, implica edificaciones hospitalarias, incluyendo el nueve once, implica muchas eh cual eh o eh características variedades de obra en esa parte, pero yo quiero resaltar que esta semana el ministerio de obras públicas aceleró la la el trabajo el trabajo en tres eh obras o tres conjuntos de obras que son vitales, por ejemplo, Jimmy siempre hablaba de las seis de noviembre, nosotros estábamos incómodos. Sí. Porque las seis de noviembre era una obra que recientemente eh en el dos mil diecinueve, dos mil dieciocho fue eh restaurada, inaugurada, cuando llegamos, de repente, comienza a llover, comienza, comienza a transitar el vehículo pesado, y la seis de noviembre sorpresivamente comienza a presentar hendiduras, hoyos, que le provocaban muchos accidentes a esos usuarios, y Jimmy un día contó ochenta y cuatro hoyos. Así mismo es. Pero el presidente contó veinte, del IGNE contó treinta, y eso era una preocupación, decidimos hacer un estudio de la carretera seis de noviembre hasta y y San Cristóbal, la que llega hasta Baní. Entonces. Tú me estás diciendo que el presidente de la república le hizo el coro allí, me de ponerse a contado. No, 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 porque la realidad es que estaba con muchos hoyos, y está con muchos hoyos. Pero ayer, ayer y cuando venía. Pero ¿Qué pasa? A Santo Domingo vi el cambio. Por eso que te quiero decir, ¿Qué pasaba? Hay que explicarle a la gente. Esa carretera fue ampliada con dos carriles, pero esos dos carriles no fueron pavimentados como se pavimenta una autopista o una carretera con la calidad que debió hacerse. Es decir, le echaron asfalto, pero no le lo echaron sobre el soporte que debía tener, la base y la subbase que debe tener para soportar el asfalto y soportar el peso de los vehículos que transitan, no se le hizo. Se llama vicio de construcción. Y esa carretera costó más de trescientos millones de pesos. Entonces, ahora ha habido que un estudio, tres meses, haciendo ese estudio, cuatro meses, ha habido que repecharla, que es como decirle, quitarle todo el asfalto, toda la base falsa que tenía, toda la la base flexible que tenía, para entonces pavimentarla realmente con la calidad que pudiera durar quince o veinte años esa carretera. Con una, con un espesor y una compactación del asfalto que pudiera soportar el el veinte por ciento más del peso que se le calcula para que no se destruya. Entonces. Dio remozamiento a propósito. No, no, todo eso va. En la parte excéntrica. Todo eso va. Va a abriar un carril más en algunas áreas. No, 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 pero los dos carriles de adentro. No desesperéis. Déjame, déjame explicarte con detalles para que tú sepas que es que se está haciendo una remoción total de la seis de noviembre. Eso le va a costar esos vicios de de construcción. Esas fallas técnicas de construcción, de diseño, de 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 ejecución de del proyecto, le va a costar ahora casi novecientos millones de pesos. No debió costarle ese dinero si se hubiera hecho en el inicio como debió hacerse. Pero ahora para repararla, recuérdate que a veces una casa repararla cuesta más que hacerla nueva. Bueno, ahora para repararla cuesta eso. Se le van a hacer tres puentes que no están, que no fueron tomados en cuenta, tres peatonales que ya hay dos que hay uno que está casi listo y dos que se van a iniciar y todo lo que es la medida de seguridad que lleva esa autopista. Es decir, te doy la buena nueva de que ya esta semana se iniciaron los trabajos veinticuatro horas y se está tratando de que en tres, cuatro meses la autopista seis de noviembre esté como debe estar una autopista de primera categoría en 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 el mundo. No me lave la cara y el mono no, dame para el quince de aso también que por ahí hay. No, no. Tú no haces nada acondicionar antes. No, no, no. Lo del quince de aso. Pero lo quiere todo. Lo quiere todo. No, él lo merece todo. Lo merece todo. San Juan tiene que volver a hacer el 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 verdadero gran negro del sur que en quince años lo mataron. Tenemos que hacerle carretera, ponerle los invernaderos. A San Juan hay que ponerlo. Que los sanjuaneros dejen de vivir aquí. Licho, Licho, está ahí voy. Licho, perdóname, el descuido me la pasaba. ¿Cómo fue? En ese sentido está cambiando después que se compró la deuda, que se ha comenzado a comprar la deuda a los intermediarios. Anoche tuve el privilegio de que un agricultor me llamó. Dilo en la Zeta. Eso fue un logro del programa especial que hizo la Zeta el jueves de la semana por supuesto. Oígame, la compra de la deuda, Licho, me llama un productor anoche y me dice, compadre, me compraron la deuda que iba a perder mi casita. Porque parte del plan. Porque es parte del plan de recuperación de la capacidad productiva de San Juan, su gente, proteger el trabajo de la gente que Luis Abinader va a ir, ha ido cuatro veces, pero va a ir quince veces que sea necesario a San Juan, el presidente Abinader con todo su ministerio, para que San Juan vuelva a ser lo que es, el granero del sur. Tú recuerdas que hay una gran cantidad de extranjeros que están haciendo inversiones en San Juan en términos de la producción controlada, y eso va a reverdecer, va a reproducir la alimentación en la República Dominicana. Pero me quiero devolver de San Juan porque quiero entrar a la autopista Duarte. Nosotros tenemos un proyecto de que la autopista Duarte esté lista en el dos mil veintitrés. La autopista Duarte cumple cien años. Nunca se le había hecho una impronta tan profunda, tan amplia, tan tan agresiva como la que se va a hacer ahora. La autopista Duarte tiene deficiencias de pavimento, de luz, de señalización. Hay una gran cantidad de pasos a desniveles que se tienen que construir, de puentes que se tienen que reconstruir, o que se tienen que reparar, y hay una gran cantidad de tramos que hay que garantizarle mayor seguridad. Tenemos un año trabajando la autopista Duarte. Ahora se abrieron simultáneamente nueve frentes de trabajo que trabajan veinticuatro horas a los fines de poder cumplir con esos, con ese programa de terminar esa obra de aquí al dos mil veintitrés a mediado o abril dos mil veintitrés. ¿Qué significa la autopista Duarte? Significa dinamizar la economía de la región del Cibao, señalización de primera categoría, llevar esa autopista Duarte a reducir el cincuenta por ciento de los accidentes. Ya se han eliminado cuarenta y tres pasos ilegales solo en el tramo la vega Santiago. Cuarenta y tres, los pasos ilegales son la causa, una de las causas fundamentales por los accidentes. Ya se construyó y se inauguró el la la el retorno, el retorno, bueno, lo de la vega a Santiago así, ahora falta de la vega hacia acá para poder terminar esa obra. Con estos nueve frentes de trabajo, nosotros aspiramos a que se termine el año que viene. Eso implica iluminación. Ahorita decía, creo que era Guerrero, que la obra no comienza solo cuando se da el primer Picasso. Pedimos a la gente que vamos a soportar en estos meses que nos queda, este, este, estos traumas que nos quedan con estos tapones, con el trabajo permanente, a veces hay que cerrar dos carriles, a veces hay que desacelerar el tránsito. Pero serán superados. Pero serán superados. Y esa autopista Duarte va a ser una autopista de primera categoría. Hay que ver que la autopista Duarte tiene ahora la entrada a la cordillera, que se le va a terminar, se inauguró la autopista, la, el tramo de la avenida de los béisbolistas, que es la carretera de hermano Guayabo, de la prolongación veintisiete, a, al, al, no, a la, a la entrada en igua. Para adentro. Allá donde está. No es hacia la Duarte. No, hacia allá. Entonces, en dos meses. Ah, hacia la del bulevar. Ah, en dos meses, me dijo deligne ascensión el ministro ayer, en dos meses, y Roberto Herrera, que es el viceministro supervisor, en dos meses, la parte que está de la avenida veintisiete de febrero hasta la autopista Duarte, estará pavimentada, en dos meses. Tienen que quitar de, del tránsito por ahí en esa zona, Licho, las camiones, los camiones que manejan agregados, donde quiera van dejando una cantidad de material, de cemento mezclado, y destrozando el entorno, y creando también. Y rompiendo situaciones de accidentes, porque dejan caer piedras, generan grandes acumulaciones de cemento, y eso genera accidentes. Eso es vital. Le debo decir a los sureños, que se aceleran los trabajos. Licho, escúchame, ya que tú estás en la autopista Duarte, es una. No te devuelvas, quédate en la Duarte. Una de las que más nosotros utilizamos, tú hablaste de la señalización. Si esos son los letreros que yo estoy viendo, que están montando nuevo, voy a darte a ti, a las personas que están señalizando, una sugerencia, mi humilde sugerencia. A nivel de marketing, publicidad, se llama algo, hay un término que se llama visibilidad, que es tú poder ver a cierta distancia, claro. Que se haga visible. Un letrero publicitario, en este caso, que se haga visible. Una señalización, para tú tomar la decisión y saber hacia dónde va a doblar, o a doblar, o a girar. Entonces, esos letreros son muy pequeños. No se ven prácticamente. Los que no tienen lentes, se les hace difícil. Creo que deben de economizar menos y hacer los letreros un poquito más grandes, para que el que va conduciendo pueda ver a distancia los letreros de curva, de precaución, de hacia dónde doblar, y todo eso. Una humilde sugerencia. Y muy válida, porque tú vienes del Cibao, tú caminas esa carretera dos veces a la semana. Entonces, eso implica que válida tu cosa. La voy a observar, y se lo voy a decir a Efraín Marte, que es el director de señalización, porque ellos tienen un estándar muy, que es un estándar internacional. Preestablecido. Preestablecido para la señalización. Y se rige por eso. Que implica, que implica la señalización de la velocidad que tú debes llevar, que implica qué distancia está por donde tú debes lograr. De acuerdo a la ¿Puerto Plata para cuándo? Entonces, estoy hablando del país. No, estoy hablando de la Autopita Duarte, y a Puerto Plata, yo te voy a poner a Basilio González. Son sesenta y tres horas. No te dejes distraer. No te dejes distraer. No lo pongas porque la protesta que se va a hacer. Blanca, perdón, perdón, el presidente tiene una ruta principalmente a esas a esas ciudades que está mencionando. Va para San Juan. Lo llevo yo. Va para Puerto Puerto Plata. Lo llevo tú. Lo llevo yo. Va para Puerto Plata a Balciano. Y va para San Francisco. Y lo llevas Francisco. Pronto vamos a San Francisco. Antes de ir, ya tú lo dije. Pero déjeme terminar. Porque yo te escucho hablando de tantas obras. Déjeme terminar, porque no quiero que se me quede en este relato. Yo quiero aprovechar. Se te está quedando la circunvalación. Estoy preocupado con el puente que se cayó. No te preocupes, que se va a resolver. Yo sé que tú, tú, tus aspiraciones necesitan esa preocupación. Pero te vamos a montar sobre la cultura. Llévatelo, Víctor, llévatelo, llévatelo. No es armarte. Llévatelo, Víctor, 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 ¡Gracias!